Muchos estaban esperando el 3 de junio, lo tenían allí en el calendario anotado porque hoy se sabía hace muchas semanas que comenzaba el Cyber Day. Las ofertas allí prácticamente en un montón de sitios, hay un sitio oficial, pero también otras empresas también están poniendo sus productos a mitad de precios, incluso veía descuentos de hasta 80% en algunas cosas, así que pinta para bueno este Cyber. Sí, y una cosa son los precios, las ofertas y otra cosa importante, la seguridad. Vamos con Dani Linares con las recomendaciones para enfrentar esta nueva fecha muy relevante además para el comercio electrónico. ¿Cómo estás, Dani? Buen día. ¿Qué tal, Dani? Buen día. Muy buenos días. Claro, la oportunidad hace que los delitos de fraude o estafa a través de los computadores, mensajes de texto y vía celular aumenten cuando existen estos eventos de comercio online. Así que hay que estar más atentos que nunca a este tipo de engaños que suelen llegar vía mensaje de texto, mensaje de WhatsApp o bien incluso llamados telefónicos. Nada de eso está dentro de lo que funciona como Cyber Day, porque la verdad es que hay un sitio web oficial que es cyber.cl, donde ahí están todas las marcas que son parte de estos días de descuento. Son tres jornadas donde hay descuentos bastante atractivos para los consumidores y ahí usted puede revisar cuáles son las tiendas adheridas. Si bien también el comercio que no se adhiere formalmente al cyber genera ciertas ofertas, también lo hace a través de sus canales de venta tradicional. No es a través de mensajes que le va a llegar una oferta y usted tenga que ingresar un link en particular. Eso inmediatamente lo debe hacer dudar respecto a ser víctima de alguna fraude o estafa que suelen ser bien complejos para todos los consumidores, porque muchas veces se pone ahí en riesgo el patrimonio a través de los números, no de las cuentas corrientes o bien de las tarjetas de crédito o de débito. Y eso inmediatamente puede generar un perjuicio importante y un camino bastante largo para que finalmente después la institución financiera, la cual usted es cliente, se haga cargo de este fraude. Eso puede demorar harto. Así que hay que estar bien atentos y alertas a respecto a ser víctima de algún tipo de estafa o fraude. Respecto a las ofertas, la verdad que hay varias tiendas aderidas, son 777 tiendas que son parte de este Cyber Day. La gran mayoría tiene relación con el rubro del vestuario y el calzado, pero hay otro tipo de tiendas también que están. Muebles, elementos para el hogar, viaje, que siempre es muy atractivo en este tipo de ventas online. Vamos a revisar las declaraciones de las personas, de lo que esperan también de este Cyber Day que ya comenzó. Ahora estoy esperándome a mover un notebook, pero no sé cómo irán a estar las ofertas para ese tipo de productos. Veo las ofertas más importantes de lo que es en cuanto a productos de zapatillas que me gustan. Me gustaría cotizar un viaje a Estados Unidos porque quiero ir a ver a mi prima. Y están muy caros sin Cyber. Hay que buscar ahí, en base a las necesidades que tenga cada una de las personas, ver si le conviene alguna oferta. Yo en particular estuve buscando unas licuadoras, se me quemó la mía, así que vamos a ver si las podemos cambiar. En este Cyber Day hay varias ofertas al respecto de equipos, para el hogar, para la cocina, así que hay hartas opciones a revisar. Volvamos a lo que tiene que ver con el cuidado de los datos personales, a no poder exponerlos de manera innecesaria. Por ejemplo, enviarle a alguien para que te haga una compra, los números de la tarjeta, vía WhatsApp o vía correo electrónico, porque a la pérdida del otro teléfono, inmediatamente esos datos quedan expuestos. No hay que enviar a nadie, ni siquiera un cercano, los números de una tarjeta en su totalidad, tampoco los datos que tiene impreso, porque eso puede generar algún tipo de fraude o estafa. Por bien, quien le pueda ayudar a comprar a distancia, pero es mejor realizarlo de forma tradicional, que uno pague, después uno hace la transferencia y se pone al día con aquello, para no estar enviando información sensible, que se puede perder y puede guiar en manos de delincuentes. Lo mismo ocurre con los links de pago, que puedan llegar a través de mensajes, dudar al respecto y también los llamados telefónicos. Tenemos recomendaciones también de los expertos en materia de seguridad, para identificar, además, que los sitios que estamos visitando sean los sitios originales, los que corresponden a las tiendas que están adheridas a este Cyberday. Y también un punto muy importante es revisar qué medios de pagos hay disponibles. Muchas veces, al ser una suplantación, no permite pagar en cuotas o con tarjeta de crédito. Y esto ya nos podría dar una señal de que estamos frente a un posible fraude. Por lo general, se les sugiere a las personas que si van a realizar sus compras en Cyberday, ingresen al sitio oficial de este y desde ahí se reirijan a la tienda de su preferencia para realizar las compras. Primera hora de funcionamiento. Por ahora no hay alertas de dificultades en el uso de las páginas. Muchas veces también pasa que con mayor flujo comienzan a generarse unos tráficos mucho más lentos dentro de los sitios web. Por ahora está todo funcionando. Así que a revisar, a cotizar y buscar alguna alternativa que esté al alcance del bolsillo, pero no sobre endeudarse y, por cierto, que sea conveniente. Hay bastante. Yo estuve dando vuelta ahí por un par de páginas ahora durante la mañana en este ratito. Y la verdad que hay algunas opciones bien interesantes para poder llevárselas, en este caso, en oferta, con 40, incluso 60% de descuento. Sí, hay buenas ofertas. Hay que buscar y, sobre todo, el día lunes, porque esto dura hasta el miércoles, pero generalmente el martes, el miércoles, ya va quedando poco en stock de lo que ofrecen las tiendas. Y lo otro, Dani, lo último, a propósito de la seguridad. Varios bancos tienen la posibilidad de crear tarjetas virtuales para poder hacer las compras, para no colocar el número de la tarjeta que uno tiene eventualmente en la billetera, sino que crear una especialmente para hacer compras en estos días de cyber, que me parece que es una súper buena medida de seguridad pensando en todo esto que está dando vuelta con estas estafas que todos los días nos sorprenden a través de la televisión. Gracias por el reporte y suerte, éxito en las compras. Gracias, Dani. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.